¡No se me vaya a unirante! ¡No se me vaya a unirante! Hacia el mediodía de este martes se registró un hecho violento en el corregimiento del centro que dejó como resultado un hombre herido y dos personas capturadas. El hecho se registró en el sector comercial conocido como Pinchote cuando Luis Enrique Hurtado y Darriaga de 30 años de edad se encontraba en vía pública siendo atacado en repetidas ocasiones con arma de fuego por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. En el lugar se encontraban uniformados adscritos al GOES Hidrocarburos, quienes lograron la captura de dos sujetos señalados como presuntos responsables por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y tentativa de homicidio. La víctima, quien recibió siete disparos, fue auxiliada por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y trasladada a un centro asistencial donde, según informan las autoridades, se encuentra en cirugía. En el hecho también resultó herido uno de los capturados, quien también se encuentra recibiendo atención médica. Su pronóstico de salud es estable.